Conséntrese baterías, diga que ve Llego mucho con la venda aquí yo porque me pegué Conséntrese baterías, diga que ve Muchos me cogí en adelante pero ya me le pasé Conséntrese baterías, diga que ve Esperándotelo a la agüita y sale en el TV Conséntrese baterías, diga que ve Muchos quieren que me quites pero nunca me quité Coja los batons ahora no se me cojones Yo sé que se encaran cuando escuchan mis canciones Ya sigo comiendo por falla de camarones Sé que no se va a gustar cuando me vengan premiaciones Bácalos a ti y yo me borro cuando bastes Sé que se preguntan oye como es que lo haces Si quieres saber eso se coja mi clase Que esto no se aprende papi con esto se nace Yo soy de la tierra de todas las mujeres buenas Y que ya la bella yo no niego mi bandera Yo soy pa' lo mío como huella pa' la guerra Como tenso pa' lo bono como cuarte el pa' quereña Vengo como push con la bomba prepara Tú sabes quién soy soy la reina del hip hop Y aunque sé que muchos están hablando caballiá Mientras están hablando su igualancia acelerá Tengo a las mujeres y a los hombres de mi lao Y hasta el presidente está escuchando mi melao Mi música llega hasta el martes al catao Que me puse fue la guerra mentira se fue quitao Tengo a Cotorreo Dominica Patricial Dirección en vivo de Santiago capital No soy como mucha motagula personal Pero suena menos que un tiro en el carnaval Vengo y son de guerra pa' el que me quiera tirar Con sabor de barrio pa' el que quiera criticar Entre las mujeres las que te voy a babiar Soy la más que canta la misma la material Con un coterrón con el F en los bolsillos Con mis panas Nelly con Jairo y mi corillo Pongo algo en el banco con la gente que es Trujillo Sin exagerar mírame no tengo brillo Solo que en la radio se enfocando en internet Jugo en el volumen pa' que vea que los quiere Esto yo lo hice pa' barriles y venciales Pa' la gente que son fin y pa' la gente que son calles Consen que esa batería siga que ver Tengo mucho con la bomba aquí yo porque me pegué Consen que esa batería siga que ver Mucha me cogí en adelante pero ya me le pasé Consen que esa batería siga que ver Estarando entre la la uita y se debe de ver Consen que esa batería siga que ver Mucha quiere que me quite pero nunca me quite Te sigo montando la pura sin censura Yo estoy en adelante como el primero en la luna Tengo como orgullo el apoyo de mi gente Como en las elecciones cuando vuelvo un presidente Y otra cosa más hoy no me lo explique Seguí ya de rico eso es lo que siempre dicen El que tiene cuarto de verdad nunca lo dice Usted es millonario sin pedo de lombrices Yo no mato a nadie, yo no tengo arma de fuego Mígame sus lápias acompañado de mi cerebro Muchos de menquillo porque ya estaré primero Y no tendré nada, bueno, te lo estoy tan feo Esto no es que diga nada, esto es un desquite Toma pa' tu hermano y una pa' para que se brinque Porque estoy en adelante y yo sé que esto le lo pique Yo sigo sonando pa' que más se multiplique Un atento a mi y todo pa' que te desmayes Sigue con tu aceite, sí, pa' que te descuade Muérete en la calle, por favor, dejé la buague Siga, tira, tira, coño, pero no me amague Tengo tus lemones, recogen que llegue el pío Dicen que son de barrio, jade, barrio somos dos Quieren compañía, compañía, tengo adiós Cuento por montones, yo lo tengo para ti Ya me he quitado de ti, ya te saqué los pies La malvención es aquí, ahora te voy del cielo No lo voy a perdonar, se meten en el mar Y no sabéis nadar, nada Si no sabéis nadar, ahóguense el tema Es mi récords, rompiendo récords Ahora sí que la rompimos, eh Principal, ya tú sabes, montando como es Nero, oye, ya tú sabes Falta mucho pa' derribar este corromo Ahora fue que cogió fuego La material, como es No te vienes, pero hayan un veinte conmigo ¿Qué es lo que?